Hey amigos y amigas de UPM, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Sí, acá Julián con un nuevo video. En el día de hoy vamos a ver algo que nos está carcomiendo por dentro y lo vemos en las redes sociales del sello mucho. Esta grieta que hay entre los géneros urbanos y básicamente todos los otros géneros, el rock, el blues y todo. Realmente, si es posible, quedate a ver este video porque es muy importante esta reflexión. Es muy importante porque no puede estar pasando esto. Pero antes de entrar de lleno en materia, y es muy importante que lo sepas, si no tenés idea de redes sociales, si estás corto o corta de presupuesto, este es el momento porque en UPM estamos dando cursos de Facebook, que no hay que dejarlo de lado, no es solamente para las tías, de Instagram, vinculado a cualquier plataforma, a Spotify, a YouTube, a donde quiera que te escuchen, y de TikTok. Esas son las tres redes sociales principales que tenés que tener en cuenta para autopromocionarte. Están súper económicos y son videos grabados que con la misma calidez y que te estoy hablando acá, los vas a poder poner en práctica ahí al minuto. Van a estar en un link acá abajo y en un comentario fijado. Y también agregamos a pedido del público, en un post de Instagram, nos pidieron un curso básico de prensa y comunicación, porque no saben cómo manejarse, porque les rebotan los mails, porque no le dan bolilla a los medios. Bueno, ya que lo pidieron tanto, hicimos un curso básico para que puedan llevarle esa información de una mejor manera. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a lo de hoy, que es muy importante. Queridos sensuales suscriptores de UPM, El problema es el siguiente, nosotros en arrobopm y un bajokey en Instagram subimos de todo. Subimos consejos, subimos algún meme para reírnos también, porque hace falta reírnos, porque si no... Y también subimos novedades, alguna que otra declaración, para generar un debate que lo que haga sea, digamos, sacar algo rico de ese debate, como siempre decimos. Pero se generan unas carnicerías en los comentarios, lo vimos en el reel que publicamos de los dichos de Charlie García, sobre el tema de después de escuchar a Duki y el autotune. Me confundo porque mucha gente le dice autotune, entonces me queda. Bueno, ¿qué pasa? Se está generando una grieta muy grande, y la verdad es que la escena musical, gente, amigos y amigas, está difícil para todos. Y si nos vamos a separar, como dice nuestro querido Martín Fierro, nos van a comer los de afuera que ya nos están comiendo, nos vienen comiendo desde hace un montón, los multimedios, los bolicheros que nos cobran de más las entradas y todo lo que hablamos acá. Pero si vamos a tener esta grieta, va a ser un garrón. Yo ahora te voy a contar cuál es mi opinión particular y un poco la postura del sello. ¿Qué pasa? Digamos, básicamente la grieta está entre la música urbana y los otros géneros. El rock, el pop, la música clásica, el jazz y demás cuestiones. Por lo que pudimos ver en los comentarios. Vos acá en los comentarios del video decime, Mirá, a mí me gusta Chopin y escucho Duki, escucho Woz, escucho The Killers. Ah, enhorabuena, genial. O sea, que tu cerebro va a estar ahí agarrando de todos lados y tus composiciones van a ser muy variadas, así que estupendo. Pero vos comentá, es muy importante que comenten este video para ver las opiniones. Bueno, entonces lo que ocurre es que la música urbana, muchas veces algunos artistas se han proclamado un poco de esta manera. ¿Qué tal, bro? Nosotros somos el sonido de una nueva generación. El rock ya murió, ya es historia. Nosotros llegamos para quedarnos, para quedarnos. Los ritmos latinos ayudan a moverte, a mover ese bombón, ese toto. En posturas como esta, lo único que generan es hate, revuelo y un poco lo que se busca hacer con esto es transgredir por transgredir, simplemente por adquirir visibilidad, vistas. No sé si se puede adquirir un poco más con declaraciones polémicas, si se puede llamar. Pero transgredir por transgredir no tiene sentido. A ver, yo creo que con lo nuevo, con las nuevas tendencias, siempre hay un choque cultural. Pero, digamos, ese choque tiene que ser lo más suave posible porque, a ver, lo mismo pasó con los viejos ya e-books y los libros. Todo el mundo, van a desaparecer los libros, van a desaparecer las editoriales. No, conviven. Gente que tiene e-books y gente que le gusta el papel y tiene su biblioteca llena de libros para ahí leer tranquilos. En este caso es lo mismo. O sea, vos no podés transgredir diciendo que son el nuevo rock, que lo que estaba antes era una porquería, que ellos son la voz de una nueva generación que va a ser la mejor. O sea, todo eso, obviamente que va a traer una respuesta. Esa es, digamos, la campana de los ritmos urbanos. Que también hay que entenderlo, que los ritmos urbanos vienen por una nueva generación que nació escuchando determinada música y por eso se gestó de esa manera, ¿sí? Pero, claro, esa es la campana, insisto, de los ritmos urbanos. En la campana de la parte de los otros géneros, del rock, por ejemplo, ¿sí? Tenemos, digamos, exponentes o declaraciones como estas. La realidad es que los ritmos latinos no tienen alma, ¿no? Todo muy procesado. Ahí nosotros venimos del palo de la distorsión, de una buena guitarra eléctrica. Eso tiene alma, eso va para adelante, ¿no? Y la verdad que creo que es una moda pasajera y la vamos a perder muy pronto. El otro día estaba escuchando un disco ahí de estos reggaetoneros y tuve que ir a la guardia, me sangraba acá. Es terrible, una locura. Claro, el choque cultural que yo les decía es muy grande porque, imagínense ustedes un artista que se quema las pestañas estudiando muchísimo, muchísimo, porque en su cabeza sus máximos exponentes son lo que son por realmente su capacidad de composición, su conocimiento, su perfección al hacer todo, interpretar, componer cada detalle, ¿sí? Como puede ser cualquier género, claro. Y por ahí su ego y toda esa concepción que tienen en la cabeza, ¿sí? Ve que expresan una obra y no tiene la repercusión que esperan. Y ven un artista urbano que tiene otras características. No es mejor ni peor, simplemente es distinto. Nació desde otro lado y demás, como es el famoso tema del autotune, ¿sí? Y claro, le revienta el cerebro, o sea, porque le cambia el paradigma, ¿sí? Le cambia el paradigma. Por eso es muy importante que comenten a ver cuál es su opinión al respecto, porque creo que va a ser un debate muy rico. Y bueno, lo importante es no tirar hate y no tirarse acá con de todo, ¿sí? Entonces, creo que eso es lo que ocurre, ¿sí? El choque de estas dos culturas no es suave y trae estas cuestiones, ¿sí? Y que un exponente, por ejemplo, como Charlie García, ya ha dicho eso, que prohibía autotune, más allá de que luego un poco lo desmentió, sabemos cómo es Charlie, que es muy jodón, a veces que hace bromas, hay gente que hace tipo de bromas, che, hay que prohibir tal cosa, y ir a un extremo es quizás una broma, pero bueno, vos lo estás diciendo en una entrega de premios, y fue una declaración, digamos, depende cómo lo tomes, pero no pareció una broma, digamos, al parecer, presuntamente, como dice el querido Tamayo. La verdad que es la postura que tienen las, digamos, todo lo que son los otros géneros musicales, en especial el rock, que es el exponente que más se, uno de los géneros que se puso más en contra, es simplemente eso, es el choque ante lo nuevo, y esta cuestión de la herramienta, por ejemplo, polémica del autotune. El autotune nació como una herramienta de, digamos, para corregir la voz, cuando no existía el Melodyne, y después, luego, fue mutando, evolucionando, a una cuestión estética, que realmente hay veces que queda bien. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el Cuarteto de No, los que me conocen lo saben, ¿sí? Hay un momento en la canción, cuando sea grande, en el estribillo, que aunque esta verdad pueda doler, pusieron autotune, y a mí me gustó, no me disgustó, no dije, ah, no llega Roberto a esa nota y por eso lo pusieron, no. O sea, hay momentos que estéticamente queda bien, pero claro, todos los otros géneros se agarran de este hate de decir, no, no sabe, que aprenda a cantar, etcétera, etcétera. Bueno, en resumen, con esto quiero decir, hay que hacer críticas constructivas, no destructivas, ¿sí? No voy a salir con esta cuestión tonta de decir que hagan una canción colaborativa, Charlie con Duke, o algo por el estilo, pero simplemente fijarse antes de comentar y apelar a unirnos todos, ¿sí? Y no esta cuestión de que estamos totalmente con la grieta que más difícil va a ser reconstruir esta cultura luego de que pase todos estos acontecimientos, ¿sí? Así que bueno, como siempre, si te gustó el video y te quedaste hasta acá en esta larga reflexión, déjanos un buen like y no te olvides también de suscribirte y activar la campanilla de notificaciones, así YouTube te informa cada vez que subimos un nuevo video. Sí, estate atento porque recomienda lo que quiere, ya sabemos cómo es la plataforma. Y como dije antes, estate atento a UPM y un bajo que hay en Instagram, pero muchas gracias por el cariño que nos brindan acá y en todas las plataformas y quédate ahí, no te vayas, que vienen acá los videos recomendados. ¡Gracias!